Música Primeros bailarines provenientes de distintas compañías, practicaron sus coreografías horas antes de la Gala de Estrellas, que esta noche organiza la mexicana Elisa Carrillo. Poco a poco los participantes ultimaron los detalles para sus presentaciones, organizados por el bailarín del Ballet Estatal de Berlín, Mikhail Kaniskin, quien explicaba al ingeniero de luz y sonido las necesidades o ajustes que se requerían. Elisa Carrillo, quien recientemente recibió el premio Alma de la Danza 2019, y su esposo Mikhail Kaniskin, fueron casi los últimos en ensayar. La pareja estrenará el tercer acto de Onegin, en nuestro país. Durante el ensayo, ella vestía un leotardo y un tutu color pastel, él, un pants y playera gris. La Gala de Estrellas, Elisa y Amigos, forma parte de la segunda edición de DanzaTlan, Festival Internacional de la Danza, que inicia este 2 de julio y concluirá el 13 de julio, a realizarse en diversas sedes de la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. Con información de Aura Fuentes e imágenes de José Luis Leone, Notimex.